Quería enfocarme un minuto también en un tema que veo que sigue afectando y mucho, que es el tema de la falta de confianza en nuestras propias facultades, en nuestras facultades de nuestra fuerza, en nuestro poder, en la facultad que tenemos de usar nuestro poder. Y tenemos por allí dos situaciones que hay que aprender a separar y que en este tiempo se ha vuelto todo un poquito muy confuso y yo creo que a propósito, en parte, que es lo que es legal y lo que es legítimo. No es un tema que invente yo ni nada, pero es un tema que se habla muchas veces de que una cosa que es legítima no es lo mismo que una cosa que es legal. Entonces, cuando la manipulación de la ley, como está pasando en este tiempo, se hace por intereses muy puntuales y no por el bien común, siempre hay una parte que se queda afuera y no importa de qué lado estemos. Si yo hago lo mismo del otro lado, siempre voy a estar dejando la otra afuera. Entonces, las leyes en estos momentos, en muchas circunstancias, se están creando de esta manera. Y eso es lo legal. Entonces, a veces lo legal nos resulta incómodo, no porque no nos guste cumplir la ley, sino porque todo el tiempo nos va cambiando y empieza a alejarnos del sentido común. Y este es un problema que estamos teniendo en este tiempo. Y otra cosa es lo legítimo. Lo legítimo es algo que existe per se. Es algo que es y que se manifiesta. Y entonces, también, de esa misma manera, a veces lo legal y lo legítimo no se llevan bien, porque uno puede hacer legal algo que es ilegítimo. ¿No? Me invento una historia, la impongo y después legalizo eso. Y eso es un invento. Pero no puede hacer legítimo lo ilegal, ¿no? Entonces, lo legal es legal y lo legítimo es legítimo. Y son cosas distintas. Y es un concepto interesante porque el sentido común, la convivencia y muchas de las cosas que van pasando, si nosotros hacemos un salto de 10 años o 20 años atrás, con respecto a los valores que habían y a la manera en la que se veía la vida, van a ver que hay muchas cosas que son legítimas y que tienen que ver con una estructura que se sigue manteniendo en nuestro interior, muchas veces, pero realmente la legalidad empieza a ir por otro lado, ¿no? Entonces, todo el tiempo salen normas, 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 normas. Y muchas de esas normas que nos preguntamos, ¿para qué están? ¿Por qué tenemos que generar este tipo de normas, no? Bien, no es que estoy llamando a no cumplir la ley. Lo que estoy diciendo es ese ruido que muchas veces nos hacen las leyes que nos imponen, cuando nos van llevando, nos van llevando, nos van llevando y de repente nos damos cuenta que por cumplir todas esas normas estamos en un lugar de locos prácticamente, sin ninguna referencia, sin ninguna legitimidad. Y nos parece raro. Entonces, lo que quería decir era que nosotros internamente sabemos qué cosas están bien y qué cosas están mal. Muchas veces no tenemos la fortaleza espiritual o la valentía para hacer lo que tenemos que hacer, lo que nos dicta nuestro corazón. Y obviamente, respetándolo todo, ¿no? Respetando todo. Entonces, en ese respeto que podemos tener de los demás, vamos a ver cómo hay muchas leyes que no respetan a la gente porque responden a unos intereses que son absurdos, que ni siquiera los vamos a saber nosotros como ciudadanos comunes nunca. Pero si tenemos una conciencia espiritual profunda y nos podemos conectar con eso, desde ese lugar vamos a entender cómo hay cosas que son legítimas y que se quieren deslegitimar a través de las leyes. Y eso tiene que ver con el manejo de las sociedades, que nada tiene que ver ni con la virtud, ni con la espiritualidad, ni con cosas elevadas. Tiene más que ver con lo que está por debajo, con lo que vibra en baja frecuencia. Lo quiero comentar porque sé que hay mucha gente que está en una contradicción permanente con muchas de las cosas que están pasando y que no se sientan mal por estar en contradicción. En todo caso, esa contradicción los tiene que llevar a ir hacia adentro, a indagar más profundamente al interior y poder conectar con eso y tranquilizarse, digamos. Sentir que uno en definitiva tampoco se está volviendo loco porque no encajan todas las cosas nuevas que están pasando. Entonces, bueno, se me ocurrió que estaba bueno decirlo porque estoy viendo que hay mucha gente que está como desvariando y perdida además, pero piensen que hay otra gente que está haciendo laberintos todo el tiempo para que nosotros no sepamos bien qué tenemos que hacer. Y eso se está haciendo adrede en todo el mundo con el abuso de poder que se hace desde los lugares donde se elegir. Así que bueno, especialmente en las democracias, ¿no? Después ni hablamos cuando alguien es un dictador o marca las leyes con los dedos y todo eso es otro tema. Peor todavía. Así que bueno, me parecía que era interesante destacar este tema, manifestarlo, porque sé que está generando mucho daño a muchas personas a nivel psicológico y yo estoy ahora enfocándome mucho en tratar de contener o evitar el desarrollo de este tipo de daño psicológico que hay en muchas personas. Gracias por ver el video.